Hola, mi nombre es Katy, soy mediadora del museo, pero hoy he salido del museo para llegar hasta acá, Antofagasta, a una feria de arte, ciencia y tecnología llamado Puerto Ideas, donde hemos compartido con muchas instituciones que también buscan acercar a la ciencia a muchas más personas del país. Como mediadores en este periodo de formación de la Escuela de Mediación, hemos tenido que acompañar en las distintas localidades al camión móvil del MIM. Para mí este viaje laboral me ha ayudado a adquirir herramientas para mi proceso de formación, donde he tenido que colaborar desde el trabajo en equipo, el montaje y desmontaje de talleres y también de todo lo que implica armar el show científico del camión, donde también he participado en la interlocución. Y quiero aprovechar de agradecer al MIM por dar nuestra oportunidad de viajar a otras regiones, porque además no solo hemos venido a trabajar, sino también hemos cultivado una amistad con otros compañeros que son de otras direcciones que no siempre están dentro del museo.